El día de hoy nos encontramos con el presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, el licenciado Francisco Mijares Noriega. Un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es para mí. Cuénteme licenciado, ¿quién es y qué hace la AMR? Mire, ¿quiénes somos? Somos la asociación más antigua de restaurantes que hay en el país. El año que entra va a cumplir 70 años. ¿Y quiénes la formamos? Bueno, la formamos los restauranteros de la Ciudad de México y del Estado de México. Pero el nivel de restauranteros que la conformamos es lo que antiguamente se llamaba de manteles largos. ¿Qué restaurantes conforma la asociación? Pues lo componen, como mencionaba desde un momento, los principales restaurantes de la Ciudad de México. Y tenemos ejemplos como es el Churchill, como es la Buena Fe, como es el Scusi, como es el Papa Bills, como es el Mr. Sushi, el Sushito, los restaurantes El Bajío. Bueno, en fin, tenemos una gran variedad. Está Luis Galvez con Le Mustache. Entonces tenemos restaurantes de comida mexicana, de comida francesa, comida inglesa. En fin, un buen abanico de restaurantes. ¿Me podría platicar un poco de las actividades que manejan? Pues bien, nosotros principalmente somos una asociación donde estamos constantemente capacitando al personal de los restaurantes afiliados, donde vemos los problemas que puedan tener en las diferentes delegaciones políticas o municipios del Estado de México relativos a protección civil, a seguro social, a la Secretaría de Salud. En fin, somos una especie de auxiliares para apoyarlos y ayudarlos a solucionar esos problemas que puedan ir teniendo. ¿Me podría emplear un poquito más de información sobre las instituciones públicas y privadas con las que mantienen relación? Bueno, con instituciones públicas, pues realmente con todas las dependencias del gobierno, de la Ciudad de México y del Estado de México. En instituciones privadas, pues con DICARES, que son los directores de cadenas de restaurantes, con CANIRAC, que es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, con la Asociación de Hoteles Sin Hoteles, con el CENET, que es el Consejo Nacional Empresarial Turístico, y realmente somos los organismos que operamos lo que es el turismo y la gastronomía en esta ciudad. Cuéntenme, ¿cómo se ve la AMR en un año? Pues muy fortalecida. Afortunadamente, como se ha manejado, como se ha trabajado, pues cada vez está más fuerte. Estamos integrando a los jóvenes empresarios, porque también hay que ver que la industria restaurantera está cambiando. Antes eran empresarios restauranteros, hoy son chefs restauranteros, y pues esos chefs restauranteros son la gente joven. Y tenemos que integrarlos a nuestra asociación, porque el día de mañana ellos van a ser los que la van a estar comandando y manejando. Licenciado, ¿me podría comentar cómo impulsa la Asociación Mexicana de Restaurantes a la economía? Bueno, que no se nos olvide que después del gobierno, la primera industria generadora de empleo es la restaurantera. Y nosotros, como Asociación Mexicana de Restaurantes, pues estamos preocupados y ocupados en que cada día existan más números de restaurantes y establecimientos en la Ciudad de México. Agradecemos al presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, el licenciado Francisco Mijares Noriega. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.